La UEFA es sinónimo de éxito. Su estructura futbolística ha llevado a la Confederación a ser semillero de jugadores y dinastías que han controlado el deporte del rectángulo verde. La Confederación Europea se caracteriza por su complejidad tanto para ganar un boleto a la Copa del Mundo como a la Eurocopa, donde incluso varias potencias se han alejado de la clasificación. El ejemplo más reciente fue Holanda. En total son 11 Copas del Mundo que han conquistado equipos europeos, donde Alemania e Italia fungen con 4 títulos, solo por detrás de los 5 que contiene Brasil en la cima del escalafón. Y si de goles estamos hablando, dentro del top 10 de goleadores en Copa del Mundo, 7 provienen de la Confederación Europea. No hay que olvidar que el mundo se paraliza con uno de los máximos referentes en la actualidad. Cristiano Ronaldo es un ejemplo y digno representante de UEFA, uno de los mejores jugadores de la historia y un amado en curso. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.